FACTORÍA DE SUEÑOS Readquirida de la experiencia y la humildad, del que quiere conocer aún más. Echamos la vista atrás para saber todo lo que queda por hacer. Respirando tradición, modelando innovación, creando perfección. Bodegas Paez Morilla. Porque solo es imposible aquello que no se intenta. Ay, Jesús, que ya está ahí la Navidad. En un abrir y cerrar de ojos nos ha llegado. Ya, ha pasado un año corriendo, complicado, pero gracias a Dios volvemos a estar otra vez aquí. Sí, por supuesto. Y hoy traemos un programa especial que no vamos a decir nada. Lo comentaremos cuando ya vayan pasando los próximos minutos, lo iremos diciendo. Así que solamente comentarles que estén ahí en casa. Se sienten, tomen ustedes ese asiento en el sofá con su familia y disfruten de los próximos minutos. Porque seguro, seguro, como yo siempre digo, como siempre decimos, les vamos a sorprender. Hoy más que nunca. ¿Tú crees? Sí, sí, más que nunca. Es una fecha muy especial y hoy traemos un programa diferente a lo que suele haber siempre. Y hoy vamos a sorprenderos. Sí, señor. Vamos a comenzar. Comenzamos. Pues lo que siempre hacemos en estos momentos, justo, justo, así. Le decimos de esta manera, el comienzo. El comienzo. La ilusión. Bienvenidos a un nuevo programa. De pa' comer. La mar, la mar, la mar. Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico es don de Jesús del mundo mío. Y si eso lo dice Jesús, eso va a la luz y huele siempre. ¿Desde qué televisión? Hilo ahora o calla para siempre. ¿Desde qué televisión? Por supuesto, desde ocho televisión. Esta televisión que nos enamora. La mar, la mar, la mar. De bueno. Hoy les traemos una propuesta muy interesante. La elaboración de un menú para estas Navidades. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Hotel Jerez. Mi nombre es José Luis Contreras y yo soy el jefe de cocina de este establecimiento. Y entre mis atribuciones está también el liderazgo del equipo de cocina de nuestro restaurante, que está justamente al lado, en la avenida Álvaro Domén, y se llama ACU35. Hace casi dos años me propusieron venir a abrir este nuevo emplazamiento y la verdad que es algo que me llena de orgullo y creo que poco a poco vamos dándonos a conocer, y aunque el hotel era conocido, pues cambiando un poco también de abrir el restaurante a la calle. Y vamos a presentar el plato, un plato que en principio puede ser complicado, pero que es muy fácil, que es una costilla de vaca retinta a baja temperatura y que simplemente pues es un plato que puede sorprender en Navidad. Es una raza autóctona de aquí, de la provincia de Cádiz. Y nada, si queréis pasamos, os presento a mi equipo y vemos cómo se hace, que veréis cómo es fácil, divertido y que lo podréis hacer todos en casa. Pues aquí estamos en la cocina de la ACU35 y aquí os quiero presentar a Antonio Brazo, que está conmigo codo a codo todos los días en esta cocina. Así que vamos a ir viendo entre los dos un poco a poco cómo os explicamos esta receta. Bueno, 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 bueno. Qué suerte de tener que contar con vosotros, que hemos tenido este programa tan especial y a la cara a la Navidad. Muchas gracias por abrirnos las puertas de ACU35 y por prestarnos vuestra sapiencia para la elaboración de este plato, que recordamos a todos los amigos espectadores de 8 Televisión, que el plato que proponéis como para este menú, que vamos a decir navideño, que nosotros hoy vamos a elaborar, ¿qué plato es el que proponéis? Pues es una costilla de ternera retinta a baja temperatura. Pues vamos a empezar con los ingredientes, así que le voy a coger con tu permiso el micrófono y vamos a empezar diciendo los ingredientes, Jesús, que estamos en un lugar de privilegio. Además que nos trataron muy bien y es de recibo volver a este caso donde también nos ha atendido. Hemos hecho una selección para nosotros de los mejores cocineros por su sapiencia, por su buen hacer dentro de los programas. Y por el cariño que le ponen a la cocina, que es lo más importante. Pues vamos a ver entonces los ingredientes, empezamos ya con el menú y vamos a esos ingredientes, si te parece. Pues los ingredientes la verdad es que no son muchos, porque teniendo un producto como este, un producto autóctono de la provincia de Cádiz, una costilla de ternera retinta, cuanto menos le pongamos, mejor que mejor. Simplemente le vamos a poner un poquito de miel, también de la provincia de Cádiz, de aquí de Villabartín, un poquito de tomillo fresco, un poquito de caldo de ternera, que es de los mismos huesos que hemos cocido antes. Hemos hecho un caldo, un caldo corto de ternera y un poquito de aceite de oliva. Con eso tenemos más que suficiente. Y sobre todo el gran producto que es la costilla. Después, pues ahora en Navidad también, para que no resulte demasiado pesado el plato, porque estamos todo el día comiendo otras cosas que son menos saludables, vamos a añadirle un poquito de zanahoria, un poquito de calabacín y un poco de patata, que a modo de guarnición y también para que la gente, pues, sobre todo niños pequeños, y eso vayan probando un poco lo que es la verdura. Un poco de todo es para al final se hacen grandes montañas, ¿eh? Y además la calidad y el producto, como decimos siempre, es de primerísima calidad. Este plato que nos vas a presentar sería para cuántas personas? Este plato, con una costilla, perfectamente pueden comer dos personas. Dos personas. Dos personas que tengan buen saque, como se dice. Y que después hay que llegar al último plato, porque la carneje se pone siempre al final. Hay que llegar, ¿eh? Además, esta receta tiene una cosa que, aunque al principio os parezca un poco complicada, que no lo es, después tenemos la tranquilidad que en el momento del emplatado y de que vayáis a la mesa es simplemente calentarlo y ponerlo. Con lo cual, ese día que querremos estar con la familia y querremos estar mucho más cómodos, no tiene una elaboración grande ni tiene una presentación simplemente y a la mesa. Pues empezamos. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la revolución. Vayan ustedes tomando buena nota de este menú que van a prepararnos en ACU35. José Luis, que es un cocinero de máximo prestigio. Sí, y además de confianza de esta casa, como siempre digo. Empezamos. Lo primero es marinar un poco la costilla. O sea, marinar, cuando estamos hablando marinar, estamos hablando... Marinar prácticamente es curar un poco la costilla con una mezcla que hemos hecho en tanto por tanto, tanto por tanto significa un kilo por un kilo o dos kilos por dos kilos. En este caso hemos puesto un kilo de sal y un kilo de azúcar. Esto se hacía antiguamente también para marinar, por ejemplo, pescados como el salmón, la corvina y todo eso. Entonces vamos a marinar la costilla para que coja la sal y coja también un punto dulzón. Y esto lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en sal. Y la mejor manera de hacer estas cosas es haciéndolo en cámara. Los heladeros, las infusiones siempre las hacen en frío, porque es la manera que el sabor quede más persistente dentro del líquido. Simplemente con que vaya bien cubierta y esto lo vamos a coger y lo vamos a meter durante cuatro horas en la cámara de frío. ¿Con qué idea estamos haciendo esto de marinar? ¿Cómo tú le dices? La idea más que nada es que cubre un poco la carne y la carne vaya cogiendo ya la sal y se vaya poniendo jugosa, sabrosa y vaya ablandando un poquito. Esto sería como una receta que hacían antiguamente los romanos. Sí. Porque los romanos utilizan mucho la sal para curar las carnes, ¿no? Sí, además en esta zona pues tenemos, como sabéis, una sal inmejorable, ¿no? Pues como hemos hablado, la metemos en la cámara durante cuatro horas para ello y para que no coja olores de otros productos que podamos tener en el frigorífico, como la filmamos. Detalle. Detalle. Hay que tenerlo también en cuenta. Claro, para los olores de que no cojan de otros productos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora directamente cuatro horas a frío. ¿Cuatro horas a frío? Pues bien. ¿Vale? Pues lavamos bien. Le quitamos el sobrante de sal y de azúcar. Que quede completamente limpio. Ahora lo que vamos a hacer ya simplemente es meterla en una bolsa de vacío para que... Yo tengo aquí una bolsa de vacío de las que... De industriales, pero de las que tenéis en casa, de estas que simplemente se cierran con la parte de arriba y se quedan... Sirve igualmente, ¿de acuerdo? Lo que vamos a conseguir con esto de hacerlo a baja temperatura es que, primero, todo el sabor y toda la esencia de la carne quede en el interior. Y, aparte, vamos a, a la vez que está haciendo la carne, vamos a hacer la salsa. La salsa con la que después naparemos la carne para que esté más jugosa. Interesante. Entonces, todos los aromas, todas las... ¿Pero cómo se está haciendo? Si te parece. Pues ya simplemente abrimos. ¿Vale? Además retinta muy nuestra, ¿eh? Muy nuestra. Es una apuesta por lo nuestro, ¿eh? Como recordáis, le echaremos un poco de caldo de ternera, del que habíamos hecho previamente. Como un poquito menos de un cuarto de litro. Sí. Tened en cuenta que cuanto más le echéis, después la salsa, pues tendríamos más salsa. Que esto es una salsa bastante apreciada. Un poquito de miel de Villamartín, como hemos hablado. O los productos, los productos de por ahí, por lo que veo. Sí, sí. No hay ningún producto de aquí de la zona, ¿eh? Todos productos traídos de fuera, ¿eh? Aquí, ok. Ahora en... Es que la provincia de Cádiz... Es la provincia de Cádiz. Es un producto de la provincia de Cádiz, porque la verdad es que son... Es que además, es que si hay tan excelente producto aquí, porque lo vamos a buscar fuera. Y vienen de fuera, incluso a comerlos de aquí, o sea que... Seguimos. Le pondremos la miel, como hemos hablado, y le pondremos también un poco de tomillo fresco. El tomillo al gusto. Lo que sí sería mejor que sea fresco. Hay por ahí otros tipos de tomillo, pero este tomillo, la verdad que... Nada más que yo creo que incluso a la cámara puede oler, ¿no? Es algo que le va a dar una esencia. Habrá personas que les guste el romero o otra hierba, pues también sería ozoriano. Bueno, pero lo que nos aconseja es el tomillo. Yo aconsejo el tomillo. Entonces, vamos a recordar que hemos puesto aquí en esta bolsa que se puede encontrar en casa, de estas que se cierran herméticamente. Recordamos que hemos puesto como ingrediente principal... Como 200 mililitros... Bueno, la costilla nuestra de aquí, de la zona de la provincia de Cádiz, de Retinta. Unos 200 mililitros de caldo de ternera, que hemos hecho previamente. Sí. Una cucharadita de miel y tomillo fresco. De acuerdo. Y ahora, el siguiente paso... Ahora, el siguiente paso, yo aquí lo tendría fácil, ¿no? Porque yo tengo una envasadora al vacío, entonces simplemente sería envasarla para tenerla totalmente cerrada. Pero como en casa yo sé que la mayoría de vosotros no tendréis, os voy a explicar un pequeño truco para hacer el vacío dentro de la bolsa. Para ello, nada más que tenéis que coger un bol con agua y sumergir la costilla dentro del bol. La presión del agua irá echando todo lo que es el aire hacia arriba, con lo cual prácticamente irá vaciando la bolsa. ¿Veis que la bolsa se va plegando y se va cerrando? Sí, sí, sí. Y ya en casa, pues lo único que tendríais que hacer es sellarla así y cerrarla. Muy bien. Siempre se aprende algo, ¿eh? Ah, truco de la más de... de cocineros de los buenos, ¿eh? Yo hay mucho, ¿eh? De cocineros de los buenos, como yo digo. Para comerla más de bueno. La más gastronómica, la más de televisión. La más de esta Navidad con programación especial. Pues una vez tenemos esto, simplemente vamos a... Ya que tenemos la bolsa cerrada. La vamos a doblar un poco. Y para asegurarme de que... Es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que está haciendo es muy importante, ¿no? Claro, porque ya está bastante bien cerrada, pues lo vamos a filmar con un poco de papel film o papel transparente. Lo vamos a dar un pequeño cierre para dejar la cubierta. Y ya simplemente, una vez la tenemos así, la meteremos en un... Aquí siempre se hace al horno. Bien. El horno a vapor. Volvemos otra vez a lo mismo. En casa, como no tendremos un horno a vapor, pues lo vamos a hacer simplemente en una olla. Vamos a poner entonces el peso, ¿no? Como veis que flota un poco, para que esté completamente sumergida. Así es importante que le pongáis un peso. Yo en este caso le voy a poner un plato. ¿Vale? Y ahora, pues cerramos la olla. Y... ¿Qué tiempo tiene que estar? Pues tiene que estar cuatro horas. Vamos a ver cómo está. ¿Cuál está? Míralo, cómo vamos a comprobarlo. Aquí vamos a ver que, como veis, ha perdido algo de agua, pero sigue ahí el agua casi íntegra. Sí. Y si veis, cuando levante el plato, le dís el milagro. Ahí te quema. Ya estamos acostumbrados a meter las manos en sitios calientes. Veis que ha soltado su jugo, la costilla ya está hecha. Está... Ha mermado un poco, pero no mucho, que es lo que pretendíamos con la baja temperatura. Y la pinta yo creo que... Vamos a abrir simplemente el envase. Recordad que esta es nuestra salsa. Así que yo lo que voy a hacer es que la voy a vaciar. Y la dejaré reduciendo para que vaya cogiendo, vaya perdiendo un poco de agua y se quede melosa y untuosa gracias a el azúcar, la sal que le pusimos y a la miel. La miel de aquí, de la provincia de Cádiz. Y por otra parte, la costilla, que como veis, ya está totalmente jugosa. Jugosa, 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 increíble. Esto ya es que es prácticamente para cualquiera, para cualquiera, incluso personas que tengan problemas de dentadura y todo, yo creo que podrían comerla. Pues esto lo vamos a meter durante cinco minutitos en el horno a 200 grados para que se vaya poniendo crujiente. ¿Viste cómo ha cambiado el doradito de antes del plato ahora? Ya está crujiente. Ya está crujiente, ha soltado la grasa. ¿Y ahora dónde viene? Y aquí tenemos la salsa. Con la salsa que recordamos que era... Que es la misma salsa que hemos sacado de la bolsa de cocción. La misma salsa que hemos sacado de la bolsa de cocción, que la hemos dejado de reducir lentamente, lentamente, hasta que ha quedado prácticamente un caramelo. Bueno, ¿cómo vamos a proceder a un montaje del plato? Pondremos unas patatitas, que están también confitadas en aceite de oliva y tomillo. Le hemos hecho un secreto, que le hemos echado los recortitos estos que quedan del jamón ibérico, que no podemos cogerlo, pues le hemos echado también en el aceite que da un toquecito. Con tomillo y confitada, ¿qué significa? Confitada es que se ha hecho lentamente en aceite de oliva. ¿Con tomillo? Efectivamente. Ahí fuiste un poquito de tomillo. El calabacín y la... Cuidado que quema, cuidado que quema. A ver. Bueno, que ternera, que ternera. Es retinta, ¿eh? Muy nuestra. Tiene una apuesta por lo nuestro, ACU35. Este es un plato que es individual para una persona, pero realmente se comparte porque es un plato que se puede disfrutar entre varios, ¿no? Vamos a decir de eso que ya hablamos cuando estuvimos aquí en vuestra casa, que hagamos tanto de compartir, que tanto nos gusta, que a lo mejor esto a nuestros espectadores les puede parecer un plato excesivamente grande para una persona y que aquí dais la posibilidad de compartir y pedir otras cosas siempre, como se hace aquí en este centro. Y como se hace además generalmente en las mesas que hay de Navidad. Y compartir varias cositas y probar varias cosas, como yo digo. El color brillantito de la mantequilla que está hecha la verdurita es de darle ese color tan peculiar. Y ahora para terminar el plato, pues vamos a ponerle ya simplemente por encima, vamos a naparlo con el caramelo de su propia salsa. Pero es salsa en su propio jugo. Efectivamente, es el propio jugo, el caldo de carne, la miel y el aceite. Reducido lentamente. Recordamos que este plato se puede pedir en estas Navidades, exceptuando los días especiales que tenéis, que tenéis un menú establecido ya. Claro, estamos abiertos todos los días en Navidad, el día 24, el día 25, el día 31, el día 1, el día 5, el día 6, todos. Y en los días estos más especiales, el 1 y el 25, tenemos un menú más que nada para que el servicio sea más rápido y más agradable para el cliente. Lo que sigue, si mañana o sábado hay algún amigo que quiera venir a comerlo, lo tenéis perfectamente en carta mañana o sábado. Por supuesto, por supuesto. Y así comparamos un poquito también, como lo habéis hecho en casa, con lo que tenemos nosotros, porque seguramente os habrá salido bien. Y al que pueda oiga, pues es una cosa buena que nos contéis, ¿no? ¿Y del toquecito? Terminaríamos con un toquecito del propio tomillo. Y esta sería la presentación de este plato que recordamos, José Luisés. Es una costilla de ternera retinta a baja temperatura. Mucha atención al Plan Gastrocádiz y Plan Débórame Otra Vez, porque ponemos a tu alcance un sistema único y exclusivo para promocionar tu negocio de hostelería y restauración. 14 medidas de marketing gastronómico. Alta en la web Gastrocádiz y en la sección de recomendados por localidad. Incorporación en tu carta apetece de nuestras cartas recomendadas. 28 publicaciones mensuales en Facebook. 14 en Plan Gastrocádiz y 14 en Plan Débórame Otra Vez. Recomendamos tu establecimiento con el adhesivo Gastrocádiz. Inserción en newsletter quincenales de recomendaciones y cartas. Masterclass con estrellas Michelin. Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes. En nuestro magazín Cádiz, Débórame Otra Vez. Y en el programa gastronómico de emisión regional Pa' Comer la Mar de Bueno. Creamos y diseñamos tu página de Google, Facebook y canal de YouTube. Y te asistimos con un Community Manager para tu diseño de post, noticias, carta digital quality mediante código QR y producción audiovisual de tu establecimiento en el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales para ti. No dejes pasar la oportunidad de reactivar la comunicación de tu negocio. Plan Gastrocádiz y Débórame Otra Vez. Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance. Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance.